Tengo la ilusión De ser esclavo de tus besos Tienes tú la magia Que me ha vuelto a enamorar Ayer lo miré En la dulzura de tus ojos Hace mucho tiempo Que nada me hacía soñar Por eso hoy te canto con decoro Esta dulce nota Que completa mi canción Busco a ver si a tu alma le enamoro Para que me prenda Con locura el corazón Quiero y necesito Extasiarme en tu sonrisa Así como lo hace Todas las olas del mar Cuando sutilmente Con el viento se hacen brisas Quiero ser el aire Que te hace respirar Porque enamorarse Para mí es cuestión divina Tu sutil encanto Hoy me ha hecho suspirar Llegaste a mi vida De una forma repentina Y me quedé atrapado Nada más con tu mirar Y me quedé atrapado Todas las olas del mar Y me quedé atrapada Y me quedé atrapado Y me quedé atrapado Con el normal De un solo Hoy te canto con decoro Esta dulce nota que completa mi canción Busco a ver si a tu alma le enamoro Para que me prenda con lo cura el corazón Quiero y necesito extasiarme en tu sonrisa Así como lo hacen todas las olas del mar Cuando sutilmente con el viento se hacen brisas Quiero ser el aire que te hace respirar Porque enamorarse para mi es cuestión divina Tu sutil encanto hoy me ha hecho suspirar Llegaste a mi vida de una forma repentina Y me quedé atrapado nada más con tu mirar Quiero y necesito extasiarme en tu sonrisa Así como lo hacen todas las olas del mar Cuando sutilmente con el viento se hacen brisas Quiero ser el aire que te hace respirar Porque enamorarse para mi es cuestión divina Tu sutil encanto hoy me ha hecho suspirar Llegaste a mi vida de una forma repentina